Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido para esta segunda Expo MR. Inicialmente, recordarán ustedes, en la última rueda de prensa que tuvimos, habíamos planeado tener 65 módulos. Pues, señores, se vendieron los 65 y tuvimos que abrir más módulos. De momento andamos alrededor de 75 y tenemos varias solicitudes para nuevos espacios. Probablemente pongamos un segundo piso para llevar a cabo la exposición. Hay algunos dos, tres módulos que todavía están pendientes, más que nada por confirmación, porque afortunadamente todos están ya vendidos, como les mencionaba. Hay uno o dos locales que están disponibles, no locales, perdón, espacios, y ahí vamos. Estamos a una semana de distancia y, como les decía, prácticamente los espacios están llenos.